No es por ti que ando subiendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Con mucho amor y cariño para ti, Perú Eso es para ti, unirte a Cusco, a la esquina La gente que van a volviendo, bailamos y gozamos Con nuestra chinita, Luz, Luz No es por ti que ando subiendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero sí hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida No me beso y además decirte, esta es la vida que tengo que vivir Jamás tuviera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Nunca debí conocerse, para andar llorando Con el dolor en el corazón, con mucho amor y cariño Para ti, Luz Esmeralda, para allá rolando No es por ti que ando subiendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida No me beso y además decirte, esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Y aquí están bailando la gente chupivilcas ¿Dónde están los chupivilcanos? Levanten los brazos, arriba ¡Cantoso! ¡Cantoso mamá! ¡Lado! ¡Feliz! ¡Capanmarca! ¡Arriba, arriba! ¡Los conidazos! ¡Héchale, háchale! Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Así es la vida Jaime, mi hora de sufrir, sufrir y llorar Solamente tú eres el culpable ¿Y dónde está mi gente de Lima? ¡Arriba, arriba! ¡La gente de Ica, Chinchal! ¡Ahí! ¿Y dónde están los chupivilcanos? ¡Levanten las manos, arriba! ¿Y dónde están los chupivilcanos? ¡Levanten los brazos, arriba! ¡Luz! ¡Luz! Y los supercobjetos del amor ¡Para ti! ¿Dónde están las palmitas, arriba, señores? ¡Luz! Bailemos, gocemos, gocemos, bailemos ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos, chiquita! ¡Mueve la colita, mueve la colita! ¡Mamacita! ¡Esa cinturita! ¡Coquetea, coquetea! ¡Luz, Luz! ¡Luz! ¡Luz, supercobjetos! ¡El amor! ¡Levanten las manos, arriba!